1. Domingo 23 de octubre, 30 de tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez y para él no cuenta el prestigio de las personas. Para él no hay acepción de personas en perjuicio del pobre, sino que escucha la oración del oprimido. No desdeña la súplica del huérfano ni a la viuda cuando se desahoga en su lamento. Quien sirve de buena gana es bien aceptado. Su plegaria sube hasta las nubes. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Juzga a los justos y les hace justicia. El Señor no tardará. Palabra de Dios Salmo responsorial Respondemos El afligido invocó al Señor y lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Respondemos El afligido invocó al Señor y él lo escuchó El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abaltidos Salva a los abaltidos El Señor redime a sus siervos No será castigado quien se acoge a él Respondemos El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Segunda lectura Lectura de la segunda Carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente He combatido el noble combate He acabado la carrera He conservado la fe Por lo demás me está reservada la corona de la justicia que el Señor Juez Justo me dará en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado sino que todos me abandonaron no les he tenido en cuenta Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones y fui librado de la boca del león El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial A él la gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Aleluya 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 Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto nosotros el mensaje de la reconciliación Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo el otro publicano El fariseo erguido oraba así en su interior Oh Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones injustos adúlteros ni tampoco como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo El publicano en cambio quedándose atrás no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios ten compasión de este pecador os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido palabra del Señor palabra del Señor Gracias por ver el video.